¡Aplausos! ...puntos por equipos, bolsas de minutos, recargas y megas. Para mayor información ingresa a entel.cl, Slash, Zona y revisa tus puntos. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Entel con nosotros en Mentiras Verdades. Bueno, ha sido un muy buen momento en esta temporada de humor que termina...